No, está la crisis del comer afuera, de la que tanto se habló. Pasamos de un boom, el boom gastronómico 2022-2023, al 2024. Y queremos charlar siempre con los protagonistas, con la gente que trabaja en el sector. Por eso en esta noche tenemos el móvil con Luis Champonay. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mili? Buenas noches. Bueno, contanos, ¿cómo está el sector? Ahí tenemos una entrevistada, la vemos. Preguntale, ¿cómo está el sector, la actividad, el rubro? Bueno, justamente para eso nos acercamos aquí a Sonora Restobar, para ver el movimiento del bar, para ver, bueno, cómo se está trabajando tanto en el salón, también con los deliveries. Así que, bueno, estamos con Bárbara. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contanos un poquito, ¿cómo se está dando el movimiento en el resto? ¿Cómo se está dando, bueno, digamos, la entrada de gente al salón, los deliveries? Varía. Últimamente hemos tenido bastante delivery y take away, que es lo que la gente llama y viene a retirar. Salón, muy poco. Hoy la verdad que tenemos bastantes mesas a lo que hemos tenido estos últimos días y estas últimas semanas. Pero, bueno, Abril ha repuntado un poquitito. Sí se complica el tema de poder hacer promociones o dos por uno en cerveza, por lo que la gente no está saliendo. Entonces, no tenemos como renovar el stock tan constante que teníamos antes. Pero, bueno, esperemos que vaya de a poquitito mejorando y subiendo el movimiento de la gente, tanto en el bar como en la ciudad. Justamente eso es algo de lo que señalaban, ¿no? El hecho de no poder trabajar con promociones porque no se da esta situación de poder tener un margen de precios. Sí, está muy complicado. Todos los días varían los precios de los proveedores. Entonces, se nos complica a nosotros mismos mantener un precio en la carta. Todos los días varía o cada dos, tres días varían los precios porque varían nuestros costos. Entonces, es muy difícil llevarlo al día a día y semana a semana más. Respecto de los pedidos de las cartas, ¿han notado que se van a, digamos, precios bajos, precios módicos? No, nosotros tratamos de mantener un precio bajo, razonable todavía. No hemos aplicado grandes aumentos en nuestra carta. Por esto mismo de que preferimos que la gente siga viniendo o nos siga pidiendo comida y no dejar de recibir clientes, que es lo que nos hace mover y generar ingresos al local. En la semana, ¿se dan con ingresos? ¿Se dan con, digamos, con clientes que vienen a salón? ¿O prácticamente ya perdieron la visita de salón y están trabajando con los deliveries más fuerte? Sí, hay movimiento, muy poquito. Tendremos por noche dos, tres mesas como mucho. Y el resto de movimiento es todo con delivery. Sí, la gente ha como dejado de salir de casa. Creo yo que por toda la movida que implica el auto, el combustible, todos los chicos, todo. Y prefieren pedir en casa y llega el delivery, te sentás y comes. Es como más rápido. ¿Cómo los está afectando como comerciantes esto? Y es difícil sostener el alquiler del local, al no ingresar la gente, nosotros tenemos abierto y no entra nadie. Entonces, lo único que le vemos la cara es al delivery, que va y viene. Después es difícil, sí, está complicada la cosa. Chicos, no sé si tienen alguna consulta. Sí, Luis, queríamos saber, bueno, también me imagino que tuvieron un aumento en los costos fijos de luz, de gas. ¿Han recibido ya los tarifazos? Bueno, ¿cómo están con los gastos, digamos, corrientes que tienen, de luz, de gas? ¿Han notado que se ha incrementado estos gastos? Sí, aumentó muchísimo la luz este último mes, la última factura vino bastante. Así que sí, mucho, mucho a lo que veníamos pagando. ¿Lo que respecta al alquiler, se les está actualizando también? Sí, el alquiler nos toca renovación el mes que viene, así que ahí seguramente va a ser otro tema de superinflación. Hemos notado algunos restaurantes que también han renovado, por así decirlo, el alquiler y en algunos casos han optado por mudarse. La idea sería no mudarnos, pero bueno, si en el llegado del caso no quedará otra alternativa y habría que ver qué es lo que pasa, si conviene mudarse o cerrar, o eso se evaluará al llegado del momento. La verdad que sí, uno nunca quiere cerrar sus puertas, pero si la situación no mejora, hay que evaluar todos los puntos, por desgracia. ¿Han notado el hecho de tener que reforzar, por así decirlo, el fin de semana, donde por ahí tienen más ingreso, para tratar de recuperar lo que no se consigue durante la semana? No, no nos ha pasado. La verdad que venimos con el movimiento parejo y no ha cambiado en estos días, por lo menos para nosotros. Por ahí otros lugares hayan crecido el movimiento al fin de semana, pero bueno, la realidad nuestra es constante. Nosotros venimos teniendo por día aproximadamente 10, 12 pedidos en toda la noche. ¿Y si hablamos de mesas? Y con suerte dos. Sí, es complicado el tema de la mesa. Luis, más allá de que no va la gente, pero cuando va, también cambió la forma de consumir. Quizá antes uno iba y tomaba dos o tres cervezas, comía un poco más, ahora como que más cauto también, revisando obviamente que, bueno, ir a pasar un buen momento, pero acotado, ¿no? Me consultan en el piso, se ha notado, bueno, que se baja, por así decirlo, el consumo, antes se gastaba un poco más, se consumía un poco más, ahora digamos que se limitan a la hora de venir al salón y consumir. Sí, muchísimo. Por ahí antes venía una familia y pedía un plato para cada uno y hoy comparten o piden algo que pueda rendir más para el grupo familiar. Sí, eso sí se ha notado. Si hablamos de proyectarse, lo señalabas, es imposible, ¿no? El hecho de no contar con los precios fijos que no te deja, digamos, realizar ofertas, ¿no? Como para atraer al cliente. Claro. Sí, sí, en ese sentido es complicado poder largar promociones porque al no tener un precio constante y un flujo constante de gente, se nos complica largar promociones tanto para el local como para llevar. Bueno, chicos, para estos momentos, bueno, podemos ver... Sí, te he consultado, si tienen contactos con el resto de los restaurantes, están todos en la misma situación, ellos, digamos, deben tener así un grupo de WhatsApp que haya quedado quizá para entender que, bueno, están todos más o menos en la misma, ¿no? ¿Están en contacto con otros comerciantes del rubro? Por ahí, bueno, observan estos grupos de WhatsApp donde comentan, hablan, si están en la misma situación. Sí, mis hermanos, que son los dueños del local, si ellos están en el grupo de WhatsApp de gastronómicos y ellos, si mantienen constante relación y charla con los otros comerciantes. Bueno, tuvimos ahí un problemita, pero bueno, sí es verdad que entre ellos se comunican, saben que la complicación es para todos, digamos, ha bajado en un porcentaje importante, ¿no? Ahí volvió, ahí volvemos, a ver. Bueno, Luis, quería preguntarle cuándo empezó esto, cuándo ellos notan que empieza esta caída del consumo. ¿Hace cuánto que notan de que ha caído el consumo, de que ha disminuido el ingreso al local, también en los pedidos? Y desde el año pasado, que empezó la baja, ya en septiembre, octubre del año pasado, empezaron a disminuir la cantidad de comandas que ingresan al local. Y en estos últimos meses yo arranqué con mis hermanos en enero y febrero fue remarla bastante. Los pedidos entraron muy poquitos. Recién ahora te puedo decir que aún ha aumentado más, pero había días que salían dos, tres pedidos, nada más. Tratando de mantener siempre, digamos, precios acordes al bolsillo de la gente. Sí, manteniendo precio y calidad, porque también influye en que la gente venga al bar. Si tenés una mala calidad de productos, no te sirve mucho. La gente viene una vez, no les gusta y se retira y no vuelve más. Entonces, tratando de mantener siempre la misma calidad en los productos que elaboramos y que compramos para el local. Respecto a las actualizaciones con los proveedores, ¿se están notando que son, digamos, semanalmente? ¿Se están dando a diario? En algunos casos son semanalmente, en otros cada 15 días, pero más de eso no. Semanalmente seguro nos varían los precios en cuanto a la mercadería que compramos constantemente. Claramente, bueno, con lo que te genera tener que poder realizar ofertas o atraer al cliente, ¿no te deja, digamos, proyectar? No, no, no nos podemos proyectar. Pero bueno, tratamos, como digo, de seguir adelante, de mantener la calidad de los productos y vamos subiendo la carta, los precios de la carta, de a poquito, paulatinamente. Nosotros tratamos de hacerlo cada 15, 20 días para no perder nosotros tampoco. La idea es seguir adelante. Entonces, tratamos de subir cada 15, 20 días los precios de la carta. Bueno, chicos, ¿podemos ver el movimiento que se está dando? Hay cuatro mesas por estos momentos, gente buena que está consumiendo. Claramente es lo que señalaban, ¿no? El hecho de que se está dando poco movimiento dentro del salón, se está trabajando con más de libre y se, bueno, proyecta para recuperar durante los fines de semana. Sí, es realmente una situación difícil, difícil la que se está dando con este rubro específicamente. Nosotros te agradecemos, Luis, por este móvil y muchísimas gracias a la entrevistada por cedernos su tiempo de trabajo. Bueno, Mili, muchas gracias a ustedes. Bueno. Sí, vos sabés que el rubro, bueno, gasto.